Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional y de la Fundación de Amigos. Entre los amigos del coro y los amigos de la biblioteca componemos toda esta reunión, que es para nosotros una gran alegría y, sobre todo, queremos agradecer a todas las personas que se han hecho socias de la Fundación de Amigos, porque es importante para la biblioteca que esa fundación esté viva y esté fuerte. Y nada más que decirles que también van a disfrutar dentro del trabajo del coro. Hay un trabajo de recuperación de obras de la propia biblioteca que ellos mismos explicarán. Y nada más que pedirles un aplauso para la coral para que venga ya con nosotros. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este concierto de la Agrupación Coral de la Biblioteca Nacional. Estamos encantados de que estén aquí. Este concierto tiene dos partes. La primera parte son cinco canciones del repertorio manuscrito musical de esta biblioteca, que es un repertorio riquísimo. Las tres primeras canciones se encuentran en el libro de Tonos Humanos, que se trata de un manuscrito musical del siglo XVII, fundamental para comprender la música del siglo de oro española. Y el segundo manuscrito, que es el de las dos siguientes canciones, es el libro llamado Pécidi Música Diversi, que es un ejemplar que perteneció a María Anunciata Bonaparte. Es un ejemplar de lujo que previsiblemente el compositor, que es Manuel García del Pópolo Vicente, un compositor sevillano del siglo XIX, le regaló a la reina. Esperemos que les guste. Las tres primeras canciones se presentan por primera vez al público en este concierto. Y la segunda parte es un recorrido por el folclore latinoamericano. Podemos destacar dos poemas musicados. Uno de Pablo Neruda, que es el soneto de la noche. Está musicado por Morten Laudisen, que se caracteriza por sus disonancias. Las escucharán ustedes, pero están en la partitura. Si les suena raro, es lo que pone la partitura. Y otra obra que podemos destacar es Corazón Coraza, de Mario Benedetti, musicado por Beatriz Corona. Esperemos que disfruten del concierto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 En los corazones, en los corazones, en los corazones, en los corazones. En los corazones, en los corazones. En los corazones, en los corazones, en los corazones. ¡Gracias! 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 Yo por lo tengo fortuna, de esas desgosas te ofrezo, hay algo razón, mi vida y nada más. Alba para tu mis partes, mi corazón para el barrio, mi vida para vivirla junto a ti, mi amor. Alba para tu mis partes, mi corazón para el barrio, mi vida para vivirla junto a ti. Gracias. La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Cámbe lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, bello cambia en ese estrado. Cambia el más que no brillarse, lega los manos su brillante, cambia el nido el pajarillo, y así como todo cambia, bello cambia en ese estrado. Cambia el todo cambia, cambia el todo cambia, cambia el todo cambia. Cambia el sol y su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, que 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 se viste, y así como todo cambia, bello cambia en ese estrado. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, no recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo cambia, cambia, cambia todo cambia. 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 ¡Gracias! Amén. 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 La dicha muere en tristeza, el llanto y la alegría, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, jamás. Lo malo muere, lo bueno, la flor por tu amor muere, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado como un cielo de bondad, porque es tanto y tanto que le quiero, que mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, jamás. Ahora viene una murrara, eh, que no es que estén desafinados. La vida la esperanza, me has brindado como un hombre, pero mi amor por ti no morirá, le stoppando en mis ojos, quiero la luz y el grito de tus manos amadas. Hasta hay una vez más sobre mí su frescura, sentir la suavidad que cambió a mi espíritu. Cuando yo me heba, quiero que vivas mientras yo dormido, espero que los oídos cierren. Mirad, oyendo el viento, recuerdas el aroma del mar que amamos juntos. Y que sigas pisando la arena que pisamos. Quiero que lo que amo siga vivo. 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 Quiero que lo que amo regalo siga vivo. Quiero que lo que amo siga vivo. Quiero que lo que amo siga vivo. Y las flores más siempre más avisarán, que las diámenes perdían. Quiero que vivas mientras yo dormido. Espero que vivas mientras yo dormido, sigan oyendo el tiempo. Que vuelas el árbol, madre, el mar que amamos juntos. Y que sigas pisando la arena que pisamos. Quiero que vivas mientras yo dormido. Espero, espero. Espero. ¡Gracias! 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 La tira, la tira, la tira, la tira, la tira. La tira, la tira, la tira. La tira, la tira, la tira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. 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 Pum, pum.